Sí, Jorge, Lalo, bueno, asolan la zona y generan las consecuencias que recién, en lo que era la venta del móvil, decíamos, termina provocando en los comerciantes que se hartan, y como el caso de Guillermo, con el que vamos a hablar dentro de unos instantes, lo obligó que de tres locales que tiene aquí, en esta cuadra de la Ituzangó, al 300 casi Boulevard San Juan, ha tenido que cerrar dos de esos locales, se llevan hasta los maniquí. Ustedes, no sé si están viendo ya o van a empezar a ver las imágenes que se han viralizado de un delincuente que se las ingenia para robar, empieza tocando este maniquí para ver si puede sacar la campera, está agarrada con alfileres de gancho, pero llegan a ese extremo los comerciantes de tener que atar con alambre las perchas para que literalmente no se las lleven, porque si no, le llevaban hasta los maniquí. La cámara, esta que está puesta aquí arriba, bueno, eso no importó para que este sujeto, agachado, mientras estaba una de las dueñas del local atendiendo en la caja, empezara a sacar prendas de la vidriera. Y por eso decíamos también, hace un rato, que las vidrieras están siendo desmanteladas, y ustedes las ven casi como mal preparadas, bueno, porque se hartaron los comerciantes. Hola Guillermo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, estábamos viendo el video que sucedió en realidad esto ayer al mediodía, en una zona que se la conoce como la zona mayorista de Córdoba, con muchísima circulación de gente, y sin embargo, se llevan de todo. No, acá ya es una impunidad total, no hay horario, arrancamos a las 9 de la mañana, pero te pueden robar a las 10 y media, 11, 1, 2, ya no hay horario, digamos. O sea, en cualquier momento, cualquier descuido, es captado por los muchachitos de estos delincuentes. ¿Es cierto que tenías tres locales acá en la misma cuadra y tuviste que cerrar dos por esto? Sí, sí, nosotros estamos en la zona aproximadamente hace unos nueve años, en los cuales arrancamos con un solo local, después nos fuimos agrandando, y pasamos a tener tres. Y bueno, ya tenemos ya siete robos de la misma metodología. ¿Qué se llevaron ayer, por ejemplo? Y ayer se llevaron pantalones, bermudas, remeras. Yo decía recién, Benny, mostrame cómo tenés que ingeniártelas para tratar de sujetar las prendas, que además esto influye a la hora de exhibirlas, porque viene una clienta o un cliente, se la quiere probar y tiene que agarrar tatuatado con alambre. Mostrame, por favor, cómo lo tenés. Lo más triste de todo es que a todos atendemos de la misma forma, o sea, el que es bueno y el que es malo, y nos sentimos mal, porque tenemos que tener atadas las prendas para que no se las lleven completas. Están con alfileres de ganchos, atadas con alambre, con gomas, pues ya no sabemos cómo hacer para que no se lleven lo que no es de ellos. Acá le pusiste, mira, al maniquí también una soga le has puesto. El maniquí está atado con soga, está atado con alfileres ganchos, o sea, porque ya nos han robado de esta, no sé, tres, cuatro camperas. El delincuente este de ayer empezó a tratar de sacar la campera. Lo primero que llama la atención, se ve que lo que más gusta es la campera. ¿Y hasta maniquí te llevan también? Me han llevado maniquí colgados, me los han llevado, la ropa que tienen los maniquí puestos me la sacan y me la llevan. Como no se pueden llevar maniquí, se llevan la ropa. Estaba tu señora acá en la caja y sin embargo, como si nada, se agachó el delincuente, agarró la ropa que tenía, la que quería, la eligió y se la llevó. Acércate, David, que vos sos de la comisión, de acá, de los comerciantes, que están intentando hacer algo y recién me decías fuera de cámara. Ustedes, de alguna manera, reconocen el trabajo de la policía y acá hay que separar un poco las aguas. La policía, cuando usted la convoca, se ha portado bien, pero ha sucedido muchas veces que hacen la denuncia y el delincuente sale antes que el damnificado haga la denuncia. Totalmente, desde el centro vecinal trabajamos con el municipio, con la policía. En ese sentido, no tenemos quejas. Cada vez que pedimos, nos atienden el teléfono, nos abren las puertas, pero por algún motivo, el mismo delincuente que lo detienen un lunes, lo ves el martes, lo ves el miércoles, y la propia policía te lo dice. Si detienen un delincuente a las 10 de la mañana, a veces a las 6 de la tarde lo vuelven a detener. Es esa famosa puerta giratoria que en la justicia de Córdoba está más vigente que nunca. ¿Vos tenés también un local? Sí, tengo un local también aquí por la zona de Corrientes. Todos los comerciantes, no va a haber comerciante con el que vos hables acá en el centro que no haya padecido en los últimos meses un hecho de inseguridad. Son todos, no se salva absolutamente nadie. Y entonces, ¿alguna solución al frente o no? Es la justicia, es la justicia. La policía te lo dice muy claramente. No podemos tener un policía por cada local y tienen razón porque con el mismo derecho cada vecino tendría que tener un policía en la puerta. La municipalidad hace su parte también, pero te falta la justicia que detiene al delincuente y para ellos son o terminan siendo, parece, todos los delitos menores. Gracias, es muy amable. Bueno, ahí está un poco un pantallazo de lo que está pasando. No es una zona periférica, es el microcentro de Córdoba, colindante aquí con Nueva Córdoba, un área donde hay muchísima circulación de la gente y sin embargo, fíjense lo que está pasando hoy con este tema de la inseguridad, con las vidreras, con los locales comerciales. Sigan ustedes. Gracias.